Tiene la palabra el asambleísta Javier Tomalá. Ahí está. Muchas gracias, compañera presidenta. Es importante de verdad esta ley, pero también es más importante que nosotros, luego de esta pequeña tempestad por la que hemos todos cruzado, dejemos de exhortarnos mutuamente, porque lo que yo percibo después de cada intervención es de que como que nadie aquí quiere hacer nada por nuestros compañeros, nuestros conciudadanos residentes en el exterior. Y estamos queriendo confundir y confundirnos nosotros cuando ignoramos las líneas que al respecto de ayuda y protección al residente en el exterior ha planteado, ha organizado y ha puesto a funcionar el gobierno nacional a través de la Secretaría del Inmigrante, que nunca antes hubo aquello. De tal manera que yo creo que para construir una ley que en verdad merezca el respaldo de todos y de todas, es necesario que la cordura y la armonía sea presa de nuestro espíritu al emitir nuestros criterios. Es una ley muy importante porque todos, yo no creo que aquí exista un legislador o una legisladora que no tenga algún pariente en el exterior. Y todos sabemos lo que han sufrido nuestros familiares por ubicarse no solamente en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, en Asia, en Japón, etc. Y el trabajo que han realizado para mantener a sus familias desde el exterior y transformar esa acción de trabajo en un capital que ha sido muy importante para el presupuesto general del Estado. Es importante construir una ley para ellos. Es importante que la ley, además, contenga disposiciones concretas y no disposiciones generales. Ya hemos escuchado aquí todos los seis numerales del artículo 40 de la Constitución, que muy bien garantiza y ampara al residente en el exterior. Pero la Constitución norma, marca la línea a seguir la política pública en general. Y por supuesto que necesitamos una ley para que sea más práctica. Decía un compañero legislador que no han recibido mayores aportaciones. Pero es que la asamblea se está acostumbrando y eso debemos aceptar a que luego del primer debate todos aportamos de una u otra manera con otras observaciones. Y no debemos asombrarnos porque antes no lo hemos hecho. Por ejemplo, yo quisiera pedirle al compañero autor de esta ley y a la comisión que la ha analizado y que nos la pone ahora a conocimiento de nosotros y análisis, que creo que en el ámbito de aplicación hay un error, porque se trata es de amparar al residente en el exterior y a sus familiares. Pero no en el territorio nacional, porque ellos están amparados por todas las leyes de la Constitución, sino que debe decir en territorio internacional. Y estoy de acuerdo en que no se debe llegar al amparo y a la protección hasta el cuarto grado de afitidad. Yo creo que con el segundo de consaguinidad y con el primero de afitidad se están amparando en realidad y se están protegiendo a los familiares del residente en el exterior. De igual manera, cuando hablamos de educación, yo creo que ahí hay una contradicción con la ley orgánica de educación superior. Se manifiesta en el artículo 9 de que se debe amparar al residente en el exterior estableciendo programas de educación a distancia. Hasta ahí estamos bien. Pero cuando se habla de establecer subsedes, ese organismo no existe en la ley de educación superior y pienso que más bien debía pensarse en establecer una estructura de esa institución de educación superior que dé el apoyo que instale o instaure ese programa de estudios a distancia. Porque también cuando se habla de subsedes y universidades, se está incorporando a la educación media de acuerdo al artículo. Y no puede ser. La educación superior no garantiza el funcionamiento de la educación media. Lo mismo en el artículo 19. Estamos de acuerdo en que por una sola vez, que por una sola vez la persona, el ecuatoriano o ecuatoriano, residente en el exterior, cuando ya viene, cuando retorna, traiga consigo todos sus seres, sus homenajes, sus herramientas y, por supuesto, su vehículo. Hay varios temas que tratar y que yo me ofrezco por escrito enviarle a la comisión respectiva. Muchísimas gracias.